Conflicto Argentina-Chile o Chile-Argentina, ¿por qué? Por tres metros. Sí, aunque parezca extraño, pero es así, como si fueran dos vecinos de barrio. En Chile detectaron que Argentina había establecido paneles solares en su territorio. ¿Cuánta distancia? Tres metros. Y eso ha motivado una pequeña crisis, si se quiere, diplomática entre ambos y un fuerte reclamo desde el vecino país. Con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros. En las últimas horas recrudeció la atención diplomática con Chile por paneles solares que el gobierno nacional construyó en abril equívocamente sobre territorio trasandino. Presuntamente por error, el observatorio de tránsito marítimo Hito 1 quedó tres metros del lado chileno. Para la Secretaría General del vecino país, el hecho es grave porque, sean o no paneles, se trata de una base militar. Una cosa es el intercambio histórico-cultural que han tenido nuestros pueblos Chile-Argentina en la Patagonia y en eso evidentemente en la cultura no hay fronteras. Pero otra cosa muy distinta es vulnerar la soberanía territorial con la instalación de una base militar. En el medio de la polémica surgió la versión de que Argentina ofrecería el uso del material a sus pares chilenos. Sin embargo, finalmente trascendió que van a ser retirados prácticamente de inmediato y en eso pudo haber tenido que ver la versión del presidente Boric. Se lo comenté al presidente Milley, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros.